Pregunta Si puedo explicar ¿Cómo se mide el gradiente de concentración Y cuál es la unidad medida Que acompaña a la cifra? Perfecto Esto se enlaza Entonces con algo que ya estuvimos viendo Es lo que ha preguntado Guido Gradiente de concentración Esto es interesante Primero vamos a ver ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es una diferencia Yo creo que ya lo he explicado otras veces Pero nunca está de más verlo Supónganse que yo tengo acá Una diferencia de altura Que es Dos metros Y acá tengo un plano inclinado Donde pongo una pelotita Esa pelotita ¿Qué va a hacer? Va a rodar Sobre el plano inclinado Y va a caer espontáneamente Como si fuera un soluto Que va a favor de un gradiente Acá voy a favor de un gradiente Porque voy de dos metros A cero Voy de más a menos Siempre de más a menos Las cosas van de más a menos La pelotita cae Y supongamos que este plano inclinado Acá tiene dos metros Entonces yo tengo Esto es la altura Y esta es la longitud Yo tengo un gradiente El gradiente de altura ¿Qué sería? La altura debido a la longitud ¿Cuánto vale la altura? Dos metros ¿Cuánto vale la longitud? Dos metros ¿Cuánto vale el gradiente? Un metro por metro No puedo simplificar ese metro ¿Por qué? Porque este metro es de altura Y este metro es de longitud Yo digo Bueno, yo acá tengo un gradiente De un metro por metro ¿Qué quiere decir? Que cada metro Que yo avanzo horizontalmente Desciende un metro Esa es la idea Que me está dando el gradiente Supongamos la misma situación Que yo tuviera esto Acá cero La pelotita a dos metros Pero tengo un plano inclinado Que va hasta Diez metros ¿Cuánto vale el gradiente ahí? De altura Y uno dice Dos metros de altura Dividido diez metros de longitud Eso me da Cero dos metros por metro ¿Qué quiere decir esto? Que cada metro horizontal Que yo recorro ¿Cuánto desciendo? Cero dos metros ¿Está bien? Vayamos ahora al gradiente de concentración Supongamos que yo tengo Una membrana así Que tiene Diez nanómetros De espesor Es finita la membrana Y acá tengo urea Que es un soluto No electrolítico Es un soluto No disociable Supongamos que acá vale Cero uno molar Y acá también tengo urea Y acá también tengo urea Y que vale Cero uno Siempre el resto El más grande El número más chico Va a ser lo más fácil Esto me da Cero uno molar ¿Qué quiere decir? Y que entre este lado Y este lado Hay una diferencia De cero mol por litro O dicho de otra manera De este lado Hay cero mol por litro Más que en el otro Ahora ¿Cuánto vale el gradiente De concentración? Y uno dice Bueno El gradiente de concentración ¿Qué es? Es la diferencia De concentración Dividido el espesor De la membrana Que sería esto Entonces me daría Cero dos Menos cero uno Estos son moles Por litro Y acá abajo son nanómetros Esto me daría Cero un molar Por nanómetro ¿Eso qué quiere decir? Yo acá tengo un valor cero dos Acá tengo un valor que es cero uno Y voy a tener una variación Eso quiere decir Que si yo analizo La variación de concentración A lo largo de la membrana Voy a tener una caída De cero un mol por litro Por cada nanómetro De la membrana Supongamos que yo tuviera Ahora una membrana así Que vale veinte Pero acá sigo teniendo Uria cero uno Acá sigo teniendo Uria cero dos ¿Cuánto vale la diferencia De concentración? La diferencia de concentración Es cero dos Menos cero uno La diferencia de concentración Es lo mismo Lo que pasaba acá La diferencia de altura Es la misma Lo que cambia es el gradiente ¿Cuánto vale el gradiente ahora? El gradiente va a ser La diferencia Que es cero dos Menos cero uno Molar Dividido veinte nanómetros O sea que esto me daría Cero uno Dividido veinte Esto es molar Sobre nanómetro Eso me da Cero coma cero Cero coma cero Cero cinco Y acá Acá me faltó un cero Acá era Era cero uno Dividido a diez Cero cero uno Y acá es cero cero cinco Molar Sobre Nanómetro O sea que hay que tener en cuenta Esto es extremadamente importante ¿Por qué? Porque a mí cuando me preguntan ¿Para dónde se mueve? Supongamos que la urea Vamos a unirlo con otro tema Supongamos que la urea Tiene un coeficiente De reflexión cero En esta membrana ¿Qué quiere decir? Si tiene un coeficiente De reflexión cero Quiere decir que la membrana Es permeable en la urea Quiere decir que la urea Se va a mover Por difusión simple Muy bien ¿Para dónde se va a mover Espontáneamente? Uno dice Bueno se va a mover Espontáneamente para acá ¿Por qué? Y porque para acá Hay una diferencia De concentración Favorable O hay un variante Favorable Lo mismo acá Ahora ¿Dónde se mueve más? Nosotros sabemos Que el movimiento De esta sustancia A través de una membrana Con coeficiente de reflexión cero Sin necesidad De ningún transportador Es una difusión simple Si es una difusión simple Sigue en el de FIC Ojo En el de FIC La ley de FIC La ley de FIC Tiene dos enunciados Flujo Es directamente Proporcional A la diferencia De concentración Pero eso va multiplicado Por dos parámetros El coeficiente de difusión Y el espesor De la membrana Ahora yo puedo Agrupar estas dos cosas Perdón Puedo Agrupar estas dos cosas Y la ley Me queda así Tengo dos enuncias Iguales Si la escribo De esta manera Que digo Que el flujo De una sustancia Que se mueve Por difusión simple Es directamente Proporcional A la diferencia De concentración A su coeficiente De difusión E inversamente Proporcional A la espesor Cuanto más grande Sea la membrana Menos flujo Abre Si la expreso De esta manera Que digo Bueno Que el flujo De una sustancia Es directamente Proporcional Al coeficiente de difusión Y al variante De concentración Entonces bueno En cualquiera de los dos casos Obviamente la diferencia De concentración Juega Pero el flujo Por difusión simple Siguiendo la ley De FIC No es independiente De este espesor Por eso siempre En estas cosas Entra el gradiente ¿Por qué? Bueno Porque hay una diferencia A lo largo de una cierta distancia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es independiente Y al variante Oaxaca Entra el Olio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.